Nacional Autónoma de México, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia conmemorativa del 50 aniversario del Instituto de Ciencias Nucleares. Presiden este acto, el doctor Enrique Grabo Víjers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor William Lee Allardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Y el doctor Miguel Alcubierre Mella, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Saludamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno, de autoridades universitarias, así como de ex directores, investigadores, académicos, alumnos y trabajadores del Instituto de Ciencias Nucleares que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Hoy celebramos el 50 aniversario del Instituto de Ciencias Nucleares. de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una institución de excelencia y la comunidad ha destacado a nivel nacional e internacional en la investigación científica de punta, la docencia y la comunicación de la ciencia. El Instituto de Ciencias Nucleares tiene sus antecedentes en el Laboratorio Nuclear de la UNAM que se fundó en febrero de 1967 en el piso 14 de la entonces Torre de Ciencias. Cinco años después, el laboratorio se convirtió en el Centro de Estudios Nucleares donde se llevaban a cabo investigaciones en cuatro áreas. Química, medicina, tecnología e ingeniería. En 1973 se construyeron dos edificios para el centro. El primero, para alojar un reactor nuclear y una fuente de irradiación gamma de alta densidad. El segundo, destinado a laboratorios y oficinas. En 1976, el doctor Marcos Rosenblum Pitlup, como director del Centro de Estudios Nucleares, propició un gran crecimiento de su infraestructura y planta académica. Bajo su dirección, en 1986, se terminó la construcción del edificio que alberga la fuente de irradiación de alta intensidad gamma BIN 651 PT que actualmente se usa para llevar a cabo investigación básica y que da servicio a distintas industrias. Gracias a la consolidación de la entidad, en 1988, el centro se transformó en el Instituto de Ciencias Nucleares con el doctor Marcos Rosenblum como su primer director. Durante su gestión, se construyó el edificio que alberga la biblioteca 24 oficinas para investigadores, salas de seminarios y discusiones y el auditorio Marcos Moshinsky. En este periodo, el Instituto de Ciencias Nucleares se convirtió en uno de los espacios de investigación más reconocidos de la UNA. De 1996 a 2004, la dirección estuvo a cargo del doctor Octavio Castaños. Durante esta etapa, se realizó una ampliación del edificio que alberga al irradiador. Además, se crearon espacios para estudiantes y nuevas oficinas para la unidad administrativa. En 2004, el doctor Alejandro Frank asumió la dirección del Instituto de Ciencias Nucleares. En este periodo, se realizó una importante ampliación de los cubículos y laboratorios. También se creó un proyecto del Centro de Ciencias de la Complejidad, C3, y el programa Adopte un Talento, PAUDA. El doctor Miguel Alcumbre Moya tomó posesión de la dirección en 2012. Las nuevas líneas de investigación y tareas asomadas por la entidad fueron como resultado la construcción de un nuevo edificio que ya había sido proyectado desde la administración del doctor Frank. Este nuevo espacio, que fue inaugurado en 2014, cuenta con laboratorios, salones de clase, una sala de investigadores y un área para la unidad de comunicación de la ciencia. Hoy en día, el Instituto cuenta con 90 académicos, 74 hombres y 16 mujeres, que llevan a cabo investigaciones teóricas y experimentales que se publican en revistas arbitradas con reconocimiento internacional. Sus actividades están organizadas en cinco departamentos. El Departamento de Estructura de la Materia se especializa en la investigación de sistemas cuánticos con restos de numerosas partículas, tales como núcleos exóticos, átomos y moléculas. También se realizan investigaciones en mecánica cuántica, información cuántica, óptica cuántica y nanóptica aplicada. El Departamento de Física de Altas Energías realiza investigaciones sobre partículas elementales y sus interacciones tanto en el desarrollo de modelos teóricos como en investigaciones experimentales. Dedica esfuerzos particulares al estudio de rayos cósmicos de muy altas energías en sus aspectos teóricos y fenomenológicos y el comportamiento de la materia nuclear a elevadas densidades y temperaturas. Cabe destacar la participación de sus miembros en el experimento Ales del Ser, del Observatorio de Radios Gamma-Hop, en el Observatorio de Radios Cósmicos Piero-Joy, el telescopio Yenon-Uso, el experimento Dami-Kens-Nolab para la detección de materia oscura y en el experimento CONI de detección de neutrinos. El Departamento de Física de Plasmas y de Interacción de Radiación con la Materia realiza investigaciones en física de plasmas, trampas atómicas, plasmas astrofísicos, química de plasmas geofísicos, atmósferas planetarias y astrobiología. El Dr. Rafael Navarro, jefe de este departamento, es colaborador en el Mars Science Laboratory, Curiosity de la NASA y en la misión ADIP de la Agencia Espacial Europea. En el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos se investigan los modelos cosmológicos en la relatividad general, los aspectos clásicos y cuánticos de los agujeros negros y objetos extendidos, la física matemática, la física estadística, los sistemas complejos, la física molecular en campos magnéticos y la geometría de las membranas biológicas. También se realizan simulaciones numéricas de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Además, el departamento participa en el proyecto TESI de Detección de Energía Oscura. Igualmente, el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica lleva a cabo investigaciones sobre el efecto de la radiación ionizante en matromoléculas y en la formación de cristales líquidos poliméricos, en matromoléculas, reacciones oscilantes, películas delgadas, nanomateriales y nanociencia computacional. También se llevan a cabo estudios sobre el origen de la vida y de manera experimental sobre las propiedades ópticas, pero luminiscentes y químicas de materiales sometidos a radiaciones de partículas cargadas y fotones. Los académicos del Instituto también participan activamente en la docencia, compartan cursos y asesoran a 350 estudiantes asociados de los grados de licenciatura, maestría y doctorado. En el Instituto de Ciencias Nucleares participa en distintas actividades de comunicación de la ciencia dirigidas al público en general, tales como el Día de la Divulgación, la Noche de las Estrellas, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Recientemente ha participado en colaboraciones con distintas instancias artísticas y culturales como el Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del Nero de Guadalajara e impulsa en la UNAM el Festival de Arte y Ciencia denominado El Alejo. Así, a 50 años de su creación, el Instituto de Ciencias Nucleares contribuye activamente a una investigación científica de vanguardia reconocida internacionalmente y forma parte de la relevante contribución de la UNAM al avance tecnológico y cultural del país, al desarrollo de la sociedad del conocimiento. ¡Gracias! 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 Tiene la palabra el doctor Miguel Alcubierre Moya. Buenas tardes. Bienvenidos todos al Instituto de Ciencias Nucleares a esta celebración de nuestro 50 aniversario. Antes que nada, quiero dar las gracias a todos por su presencia el día de hoy. En particular, quiero agradecer al señor rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graón, el coordinador de la investigación científica y mi querido amigo, el doctor William Lee, así como los miembros de la Junta de Gobierno, a autoridades universitarias, miembros de la comunidad del instituto y amigos que hoy nos acompañan. Como acabamos de escuchar en el video, el Instituto de Ciencias Nucleares está cumpliendo 50 años. Para ser exactos, los cumplió el 1 de febrero de este año. Y si las demorias hasta el día de hoy fue porque, a decir verdad, a principios de este año ni siquiera estábamos seguros los autoridades del instituto cuál era la fecha exacta de su fundación. Pero bueno, es lo que lo averiguamos, pues aquí estamos el día de hoy. Su primer antecedente, como ya vieron en el video, fue el laboratorio nuclear creado por acuerdo del rector Javier Barros Sierra el 1 de febrero de 1967 y cuyas funciones incluían, y cito, la preparación de personal especializado ofreciendo cursos de ciencias nucleares en las facultades de ciencias, ingeniería, medicina y química, así como realizar investigación y prestar servicio en las áreas de las ciencias nucleares a diferentes organismos oficiales y empresas privadas. Es interesante aquí mencionar que el laboratorio nuclear salió de la facultad de química originalmente. Muchas veces la gente piensa que como aquí la mayoría somos físicos, somos alguna gemación del instituto de física y no es el caso. Nuestro origen es la facultad de química. En noviembre de 1969, el laboratorio nuclear pasó a formar parte brevemente del Centro de Investigación en Materiales, actualmente Instituto de Investigaciones en Materiales, nuestros vecinos de aquí al lado, para independizarse nuevamente en el año de 1971 y convertirse poco más de un año después en 1972 en el Centro de Estudios Nucleares. En octubre de 1980, su objetivo y funciones fueron modificadas para contribuir al desarrollo de las ciencias nucleares para obtener una mejor comprensión del universo, así como para acrecentar el avance tecnológico y cultural del país. Finalmente, en marzo de 1988, el Centro de Estudios Nucleares se transformó en el actual Instituto de Ciencias Nucleares. En ese entonces, el recién creado instituto contaba con 25 investigadores y 8 técnicos académicos, así como con 33 trabajadores de base y administrativos, y estaba organizado en tres departamentos, física y matemáticas aplicadas, química y aplicaciones nucleares. En su discurso de toma de posesión como primer director del Instituto de Ciencias Nucleares, el doctor Mark Roth Rosenblum marcó claramente el camino a seguir. Y cito de nuevo, lograr esta situación no fue nada fácil. Significó firmeza de nuestras convicciones, determinación en nuestras acciones y sobre todo un continuado esfuerzo de superación personal por todos y cada uno de los integrantes de la comunidad. El Instituto de Ciencias Nucleares no puede ser una ínsula de Sancho Panza, regida por ideales impenetrables por el mundo exterior. Ahora que hemos obtenido un nuevo peso específico en nuestra comunidad, es más importante que nunca reafirmar nuestras convicciones académicas y continuar trabajando por una universidad cada vez mejor. Con eso termino la cita. Durante las siguientes tres décadas, bajo las direcciones subsecuentes de los doctores Marcos Rosenblum, Octavio Castaños y Alejandro Frank, el Instituto ha mantenido esta convicción de promover la excelencia académica. Este esfuerzo nos ha convertido en uno de los referentes a nivel del subsistema de la investigación científica. Al día de hoy, el Instituto cuenta con 67 investigadores y 23 técnicos académicos, así como dos cátedras con la CIT y casi 60 trabajadores de base y administrativo. Hemos crecido mucho, pero nuestros ideales se mantienen. Por supuesto, el Instituto no es solo nuestro centro de trabajo, es en gran medida nuestra segunda casa. Aunque la mayoría de nosotros llegamos mucho después de la fundación del Instituto, me da mucho gusto tener presentes el día de hoy algunos de los que han estado aquí desde un inicio, en particular la doctora Guillermina Burillo que nos acaba de dar una charla muy bonita hace un rato, que es la decana del Instituto, la doctora Alicia Negrón que no sé si anda por aquí y el doctor Marcos Rosemón desde luego. Y si me permiten, y bueno, aprovechando que tengo el micrófono, les voy a contar algunas pequeñas anécdotas de mi paso no tan antiguo por este Instituto. La primera vez que llegué a las puertas de este Instituto fue como estudiante de maestría en 1989 para tomar un curso avanzado de relatividad general con el doctor Eduardo Mahmoud. Al comentar con él que estaba interesado en hacer un doctorado en ese tema en el extranjero, el doctor Mahmoud rápidamente me puso en contacto con su propio asesor de doctorado en el Reino Unido, el doctor Bernard Schutz. Eduardo se ofreció a ayudarme a conseguir una beca a través de la Begata que en aquella época aún daba becas para estudios de doctorado en el extranjero. Pero a cambio, me dijo que yo debería incorporarme formalmente como estudiante asociado al Instituto y dejar el lugar que hasta entonces tenía yo en el Instituto de Física. Fue así como a principios de 1990 llegué como estudiante asociado a un cubículo en lo que todavía se conoce como el primer entrepiso. El edificio que alberga este auditorio aún no existía. En el cubículo de al lado se encontraba otra estudiante de posgrado que trabajaba en el área de química, Pilar Carrión, actualmente nuestra secretaria administrativa, perdón, académica, nuestra secretaria académica. Mi paso por el instituto en ese momento duró solo unos meses. Al acercarse la fecha de mi partido al Reino Unido, Eduardo Mahmoud me dijo que era muy importante que le fuera a darle las gracias al director por su apoyo para obtener la beca. Y fue así como un día a eso de las 7 de la noche me llegó a verlo. La oficina estaba poco iluminada y olía fuertemente a tabaco de pipa. En el interior se encontraba la figura imponente del doctor Marcos Rosemann. Me tomaba en las piernas como libres gracias por el apoyo. Me preguntó a dónde haría yo mi doctorado y al responderle a que en el Reino Unido simplemente se limitó a decir ¡Ah! Otro más que se va para allá. Nunca imaginé en ese momento que aquel espacio casi mítico en el tercer piso de la Torre de Marfil sería hoy en día en la oficina. Regresé al instituto a principios del 2002 después de haber permanecido 11 años en el extranjero. Gracias al apoyo en primer lugar a Darío Núñez y los otros miembros del Departamento de Gravitación y por supuesto al entonces director Otavio Castaños. Pronto conocí a una joven y amable jefa de personal que actualmente es nuestra secretaria administrativa la licenciada Alejandra Reyes. A los dos meses de estar en el instituto el doctor Castaños me llamó a su oficina junto con otros dos investigadores jóvenes la doctora Pilar Carreón y el doctor Luis Cabral para informarnos que nos habíamos sacado la rifa del tigre y nos tocaba organizar el día de puertas abiertas del instituto y teníamos solo cuatro meses para hacerlo. No sé si Octavio me eligió porque sabía que me interesaba la divulgación de la ciencia o si solo era una novatada. Me imagino que lo sé. Recuerdo como a las pocas semanas fuimos los tres a Radio Unán a hablar sobre el día de puertas abiertas y los tres tendalones de terror y sabernos al aire en el radio. Vueltas y tumbos me llevaron a presentarme como candidato a la dirección en el 2008 habiendo permitido que me torciera el brazo Jorge Hirsch entonces secretario académico. Al ser reelecto el doctor Alejandro Frank para un segundo periodo me ofreció la secretaría académica y más importante aún me ofreció su amistad la que valoro profundamente hasta el día de hoy. Antes de despedirme quisiera decir que el Instituto de Ciencias Nucleares siempre se ha distinguido no solo por esa visión de excelencia académica sino por ser un pionero en la UNAM. Pionero no solo en áreas de investigación como la gravitación la astrobiología la óptica cuántica la física experimental de estas energías y la instrumentación espacial por mencionar solo algunos ejemplos sino también pionero en la comunicación de la ciencia. Nuestro instituto fue pionero en la UNAM en organizar los días de puertas abiertas en la década de los noventas ahora claro ya todos lo hacen. Fue pionero también junto con el Instituto de Astronomía en que acepta en crear una oficina propia de comunicación de la ciencia en su interior y pionero en proyectos de colaboración de ciencia y arte. Somos un instituto que valora el trabajo duro la investigación de frontera y el compromiso con la sociedad. Termino agradeciendo particularmente a todos los que han hecho para que todos los que han trabajado para que el día de hoy sea todo un éxito a Alejandra Reyes a Pilar Carrón que hoy no está por estado de viaje Antonio Ramírez Jesús Espinosa Gabriela Frías y Aline Guevara por la organización general del evento a los jefes de departamento por organizar las charlas que ya iniciaron por la mañana y que continuarán después de esta ceremonia así como a todos los académicos que dedicaron parte de su tiempo a preparar esas charlas agradezco así mismo al personal de la Secretaría Administrativa a las unidades de cómputo comunicación de la ciencia y biblioteca un agradecimiento especial a Ernesto Mata por la realización del video que acabamos de ver así como a nuestro muy querido Pepe Gordon por prestar su voz para el video y por supuesto a toda la comunidad del instituto presente y pasada porque sin ustedes el instituto simplemente no tendría razón de ser enhorabuena y muchas gracias hace un suave la palabra el doctor William Lee Alardín muy bien muy buenas tardes ya a todos ustedes señor actor con su permiso gracias por acompañarnos hoy Miguel muchas gracias por la por la recepción y por la organización a los ex directores del del instituto investigadores en méritos los miembros de la junta de gobierno que nos acompañan gracias por estar aquí y a los directores de otras entidades del del subsistema de investigación científica y de la universidad los invitados y por supuesto toda la comunidad del instituto que es la que hace que el día de hoy sea posible y de hecho Miguel acaba de decir algo que es muy importante porque esto se debe no nada más a los que están aquí sino a los que estuvieron entonces creo que lo que se puede hacer en un momento dado siempre depende de las condiciones que hay cuando uno llega a trabajar a un cierto lugar y eso depende de los que estuvieron antes entonces aunque no los hayamos conocido pues creo que merece darles las gracias bueno efectivamente ya le contamos cómo inició lo que hoy es el instituto un laboratorio después un centro después un instituto y entonces según la cuenta cumplen 30 años como conversión en instituto dentro de un año entonces estoy seguro que será motivo de otra fiesta y una cosa que también mencionó Miguel y me recuerda un evento que hubo en ese caso del instituto de ingeniería el año pasado donde también recuperaron el texto de la función inicial de la entidad cuando se creó y no está de más leerlo de vez en cuando porque a veces uno se sorprende de lo vigente que es lo que dice ahí y en realidad lo sencillo que es definir qué es lo que uno debería de estar haciendo y no hacerse golas yo quisiera destacar en el caso de este instituto primero la diversidad de líneas que desarrollan ya se veía desde el inicio en el laboratorio y en el centro de estudios nucleares lo que está descrito ahí y bueno llegaron escondidos de los químicos no hay ofensa a los químicos y se ha ido desarrollando cada vez más y no sólo en líneas sino en la manera en la que lo trabajan hay teoría hay asuntos experimentales hay asuntos observacionales en el caso de experimentos que uno no controla como son los astronómicos hacen cómputo de alto rendimiento ustedes de diferentes maneras y en diferentes proyectos han sido también pioneros en eso en la infraestructura que se tiene en la universidad y en el aprendizaje de esta infraestructura del uso de esta infraestructura para los proyectos que llevan aterrizando siempre a lo que quieren hacer ustedes yo conocí el instituto de ciencias nucleares después que Miguel y he tenido interacción con varios de los grupos me queda claro que no con todos pero ya me queda claro que con lo que sí veo es un instituto muy importante por la calidad del trabajo que desarrolla por las líneas que lleva por la docencia que hacen a todos los niveles desde licenciatura hasta el posgrado creo que es un aspecto muy importante es un instituto involucrado con la docencia y la formación de recursos humanos por la imagen que dan hacia afuera de la universidad en no además en la comunicación de la ciencia si le quieren llamar así sino para mí el ejemplo uno de los ejemplos importantes es justamente el programa Pauta que estaba mencionado en el video que requiere un involucramiento más directo en el trabajo de comunicación de la ciencia no es simplemente voy a escribir el artículo y que me lo publiquen sino es interactuar con la gente y transmitir eso de primera mano creo que eso no tiene sustituto personalmente a mí me tocó conocer el grupo de plasmas astrofísicos en el departamento de plasmas cuando Alejandro Raga se mudó de astronomía para el ICN el trabajo que realizan en todo lo que tiene que ver con ciencia planetaria ya se mencionó también aquí en lo que tiene que ver con altas energías a través de Hock y algunos experimentos cosmológicos digamos en gravitación y campos donde esa fue digamos la vez que más me he acercado al instituto justamente a través del grupo de gravitación y campos con Miguel con Darío con Marcelo con Hernando Quevedo con varios otros de ustedes y lo platicamos muchísimo pero a la fecha se llevó sin escribir un artículo juntos pero bueno por lo menos ya hay datos porque ya hubo en las gravitaciones entonces tal vez ahora sí tal vez ahora sí se nos hace quisiera resaltar la importancia que tienen instituciones como esta entidad la solidez que tienen y que requiere el país y la universidad por supuesto siempre pero yo creo que hoy más que nunca quisiera felicitarlos y darles las gracias a todos ustedes por su trabajo y estoy seguro que va a dar para muchos aniversarios más muchísimas gracias en agradecimiento por sus aportaciones al Instituto de Ciencias Nucleares recibe en medalla ex directores doctor Marcos Rosendón Pitlock doctor Octavio Castaños Garza doctor Octavio Castaños Garza doctor Octavio Castaños Garza doctor Alejandro Alejandro Castaños Garza escuchamos ahora las palabras del doctor Enrique Gravolígers rector de la Universidad Nacional Autónoma de México buenos días tengan todas y todos ustedes hola a los miembros de la junta que nos acompañan muchas gracias por estar con nosotros doctor William y a mí coordinador de la investigación científica gracias por esta organización al igual al igual que al igual que el doctor William de Cubier muy felicidades directores de institutos y centros que nos acompañan directora de la Facultad de Ciencias señores ex directores investigadores eméritos y miembros de esta comunidad ahora yo creo que faltaría a mi función de rector si inicia la mención de algunos hechos acontecidos en días pasados antes de que platiquemos del instituto ante las detenciones de narcomenudistas que aparecen en el campus de la ciudad universitaria uno de los medios de comunicación advirtió que estos pertenecían a un supuesto cártel de Tlahuac hay que decir que de esta organización no teníamos noticia alguna y la afirmación de acuerdo al propio jefe de gobierno y a la Procuraduría General de la República es aventurada e irresponsable lo que sí es innegable es que una narcomenudía existe en nuestras instalaciones y contra ellos desde hace casi un año se iniciaron una serie de averiguaciones e investigaciones para detener fuera de nuestras instalaciones a vendedores y distribuidores estupefacientes fueron 13 estas extensiones que sucedieron desde principios del mes de febrero y hasta hace una semana y han sido el producto del trabajo cuidadoso que durante meses llevaron a cabo nuestros cuerpos de vigilancia hemos trabajado para identificar a quienes comercian con estas sustancias y poniendo en disposición a las autoridades competentes la información necesaria para proceder a su detención fuera de nuestras instalaciones evitando así cualquier tipo de violencia que tuviéramos que lamentar las acciones que se emprendieron fueron retomadas y difundidas por distintos medios de comunicación a los que no les era ajeno el tipo de comercio ilícito que sucedía en nuestros campos el trabajo periodístico motivó que algunos de ellos dos periodistas hayan sufrido amenazas por hubos delincuenciales afectados cualquier hecho que intimide o intente callar no solo las voces de los periodistas sino la de todos nosotros debe ser condenado enérgicamente y así lo hemos hecho hay que ser muy claro en este tema las denuncias y las detenciones que han sucedido hasta el momento no son responsabilidad de los periodistas de la fuente universitaria lo son de la rectoría y de la administración central en conjunto con la acción responsable del sistema de procuración de justicia como rector yo asumo en su totalidad la responsabilidad que me corresponde y les confirmo que continuaremos fortaleciendo todas las medidas de seguridad necesarias que nos soliciten las comisiones colegiadas tanto locales de las distintas entidades académicas como el especial de seguridad del consejo universitario en el combate contra la delincuencia la universidad de la nación ha sido y será un espacio abierto de tolerancia pluralidad y libertad y nunca un lugar de impunidades a ello me comprometí y en ello seguiré ahora pasando tengo más agradables no gracias ha sido cinco décadas cincuenta años de dedicación de imaginación y de esfuerzos gracias a la diversidad que nace como ya se ha comentado en este instituto se ha estudiado el funcionamiento de nuestro universo desde el comportamiento de las partículas más ínfimas hasta los modelos cosmológicos la vida en otros planetas y el origen de la vida en el nuestro el instituto también ya se comentó y no quisiera abundar mucho en ello se ha distinguido por llevar a cabo contribuciones tanto en las ciencias históricas como experimentales y por colaboraciones internacionales desde su inicio hay que subrayar también y celebrar que la comunidad ha hecho una labor notable en la difusión y promoción de la ciencia y ya también se comentaba el campo de investigación de las ciencias nucleares nos ha dado un entendimiento a cada vez mayor de la materia de la energía de las leyes que rigen el cosmos en diferentes escalas y de nuevas tecnologías que puedan tener aplicaciones concretas a nuestra realidad social no quisiera comentar ya sobre los plasmas de la atmósfera porque no entiendo como tal pero creo que todos ustedes tienen claro la importancia de lo que han hecho en este instituto si estos comentarios pero los hice fue simplemente para decirles que la universidad nacional está muy orgullosa de todos ustedes y que por mi voz los felicita por todos estos logros quisiera felicitar en forma muy particular la intensa labor y el ejemplo que han brindado los señores y directores aquí presentes al doctor Marcos Rosenman nuestro usted sabe bien lo que le admiro y le respeto muchas felicidades por supuesto al doctor Gustavo Castaños y al doctor Alejandro Frank de las ciencias nucleares en nuestro país pues vuestra felicidad a Miguel Alcubierre actual director del instituto gracias Miguel por ser como eres y por tu dedicación a las labores de nuestra universidad muchas gracias a todos ustedes y mil felicidades por estas cinco décadas de prolífico trabajo que por nuestra raza sigue hablando su espíritu a continuación solicitamos a los integrantes del presidio realizar la revelación de la placa conmemorativa del 50 aniversario del instituto de ciencias nucleares gracias Es así como vamos por terminar este acto, a todas y todos ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.